Continuamos limpiando, ahora vamos a achicar un sentido de maquina Vamos a traer nuestra hoja, el cual nos están especificando que debemos de presentar una hoja de B27 de 80 x 12 Y la que sacamos de aquí, la vamos a colocar y vamos a utilizar también así como nuestro hilo para ensartar y llenar nuestro carrete Ahora, en este caso vamos a utilizar también el cedrador, el esposador Vamos a colocar la hoja Esta deja de entrar hasta el tope Vamos a colocar las telas en su lugar La hoja debe de estar sin despunte, debe de estar con el filo bien Una hoja nueva, debemos de renovar la hoja cada que esté despuntada Debemos de achicar que no esté rota, ni despuntada, ni pandeada, doblada Vamos a colocar nuestro hilo para ver En esta parte de aquí Aquí hay hilos Seguimos Vamos a llenar nuestro carrete Aquí para poder trabajar Para llenar nuestro cedrador, nuestro cedrador debe de estar levantado Para evitar que se estén desgastando nuestros dientes Vamos a pisar Y vamos a colocarlo en la bobina O cortacaja, como le gusten llamar Checamos que nuestra tensión de hilo sea la correcta Que salga sin Que se sienta muy apretado Debe salir con tranquilidad, con ligereza Colocamos en la parte de abajo En el cangrejo Vamos a colocar nuestro siguiente hilo Para poder coser Utilizamos aquí nuestro deshebrador Vamos a pasar por nuestro guía e hilos Por esos discos de tensión De nuestros guía e hilos De que pasar Y vamos a Continuamos con nuestros guía e hilos de tensión Aquí Vamos a pasar Por discos de tensión Guía tira e hilo Pasamos por el ojo De lanzahilos Y vamos a Ensaltar Debemos de checar Siempre que tenemos Nuestro protector de dedos En este caso no lo tenemos Pero vamos a continuar trabajando Bajamos pensatelas Y vamos a ensaltar De delante Perdón De atrás Para sacar el hilo Debe estar siempre la hoja En la parte más alta Volvemos a bajar Con nuestro volante Sacamos El hilo Que tenemos acá abajo Y deslizamos hacia atrás Vamos a checar En un pedazo de tela El tamaño de nuestra puntada En esta casa Lo vamos a mover La operación que nos están pidiendo aquí Es que sea de 12 pulgadas De 12 puntadas por pulgadas Vamos a checar Como está nuestra costura Que no esté tensa Floja Tanto ni superior Como inferior Ambas Este Hilos están cosiendo Correctamente Vamos a continuar cosiendo Porque tenemos que dar Unas 12 puntadas por pulgada Checamos Que nuestros discos de tensión Estén bien En este caso Si lo sentimos muy flojo Apretamos Si está muy apretado Aflojamos Está muy bien Vamos a checar también Así con nuestra presión De tela Esta debe de correr Ligera Sin presión Bien Vamos Checamos Que nuestra palanca De retroceso Está en buenas condiciones Ahora sí Vamos a preparar Nuestras hojas Nuestros cuadros Que nos están pidiendo Que deben de ser Dos cuadros De 30 centímetros Estos por 30 centímetros Estos deben de ser De algodón Vamos a alinear Aquí como ustedes ven Es el folio 001 Nuestro modelo Es el 9856 Nombre del modelo SNA Número de operación Es una vez La talla es única Las medidas Son de 12 pulgadas Por 12 pulgadas Son cuadros de algodón Se van a confeccionar En manta El folio es el 001 Vamos a empalmar Las piezas Vamos a alinear Ambas telas En este caso Y vamos a dejar Un ancho de costura De un centímetro Esta debe de ser lineal Lo vamos iniciando Con un remate De un cuarto de pulgada Volvemos a alinear Nuestras piezas O se nos levantó El hilo Tendré que volver A repetir Volvemos a alinear Bajamos la hoja Y hacemos un remate Alineamos piezas En la hoja Y vamos a ir Y vamos a ir Y vamos a ir Nos vemos Más Cortamos hebras y apilamos con las dos manos nuestra prenda. Cortamos.